Soy Luis Eduardo Zavala, director de Casa Monarca, Ayuda Humanitaria al Migrante. Los invito a que participen en nuestra conferencia, en donde trataremos el tema de los náufragos de la globalización. Estos migrantes que recorren todo el país, de sur a norte, por el sueño americano, y que cada vez se empieza a plantearnos sumamente importante el tema de la educación en la solidaridad, pero sobre todo el tema y la coyuntura de la inclusión social. Es importante reconocer que estos temas de la migración y completamente en Nuevo León se vuelven un reto para la sociedad. Se vuelve una oportunidad histórica en la que tenemos que apuntar de una manera u otra, porque cada uno y cada una puede dar respuesta. México es un país originalmente de tránsito, ahora cada vez más es de retorno y empieza a ser de permanencia. Por eso es importante conocer más a fondo este fenómeno y sobre todo la violencia, el sufrimiento y las historias que escuchamos todos los días en torno a este grupo vulnerable de los migrantes en nuestra ciudad. Ojalá puedan acompañarnos. Gracias.